Para mí, Consuelo es el premio final. Bueno, pero sin embargo, no le está demostrando que la ama. ¿Por qué la echaban de cabra? ¿Por qué mintió con lo del hotel? Me puse como loco. Empecé a sentirme débil. No le quise decir nada a Consuelo para no preocuparla. Fui al médico del sindicato. Me revisó. No, no, no. Hemorragia, no. No escupo sangre, doctor. Solo un poco de agüita por la nariz de vez en cuando. Me mandó a sacar una radiografía. El pulmón derecho está tomado. ¿Con qué facilidad lo dicen esos hijos de su madre? ¿Con qué facilidad? Esa noche el dueño del cabaret me gritó. Y yo la mandé con la madre, con la hermana y con toda la familia. Y ya no pude tocar. No puedo. Los nervios son... Bueno. ¿Para qué preocupar a Consuelo? ¿Qué significa el pulmón tomado? Le dijo que... ...que podía ser una plebresía, pero... ...pero yo sé lo que es. Quiso internarme dos días para... ...para hacerme unos estudios. Pero yo no soy un conejito de indias. No. Claro, no es un conejito de indias. Es un pelandrón. Un pelandrón más grande que una casa. Míreme los ojos, Cristóbal. Usted en esto no está, soy. Y si va a ser metido a mí los calzonudos, no me gustan. Eso lo aprendí de su sobrino. Yo me voy a encargar de que le hagan todos los estudios. Pero eso sigue, ¿eh? Consuelo lo tiene que saber. Y usted se lo va a decir. Y por favor, le pido que no me lleve la contra, que no me contradiga en nada... ...porque cuando me enojo me pongo muy malo. Y eso se lo estoy diciendo de pelandrón a pelandrón. Pelandrón. ¿Sí, hola? Ave María, ¿cómo pasó? Nicolás está conmigo. Yo se lo voy a decir. Nos vemos allá. Su primo Gastón y Raquel... ...se suicidaron. Una sobredosis. ¿Pero cómo me pide que me ocupe del periodismo en un momento como este? Eres la que está más fría, Antonella. Y sé que lo das con inteligencia. Evita el escándalo por todos los medios. Mire, doña, eso de que soy la más fría, no es verdad. Usted es un freezer, porque solo un freezer puede pensar en los diarios y en las revistas en un momento como este. ¿Sabe qué? Nací en una casa pobre. Siempre fui pobre. Pobre y preolímpica. Eso sí, muy límita. Tuve que acodearme con la alta suciedad para descubrir la mugre. Porque todo huele a perfume francés. Pero qué mugre, doña. Qué mugre. No me maltrate, Antonella. Solo estaba tratando... Siento mucho todo lo que pasó. ¿No tiene ganas de llorar un poquito? Sí. Sí, quiero llorar. Entonces llore, doña. Nadie la ve. Llore. Era mi nieto. Yo... Creo que yo lo maté. No diga papadas. Llore, doña. Solo llore. La quiero, doña. La quiero mucho. Me voy a casar con Nicolás. Y me gustaría... Bueno, me gustaría que fuera mi abuelita. Sí. Sí, es así. Sí. Me dio pena que no los enterraron juntos. A mí me dio asco. La tumba de Gastón junto a su esposa Raquel, que no era su esposa Raquel. Y a unos metros, la de una oscura y desconocida paraguaya, que sí era la esposa, pero no había muerto. Raquel se tendría que sentir orgullosa. Tuvo dos enterros de primer nivel, ¿eh? No, ya no digas eso. Era una pobre mujer. Era una loca. Igual que todos los integrantes de esta familia. Pero no te preocupes porque yo no quedo a salvo. Yo me incluyo también. A mí me inocularon el virus. El día que yo dije, sí quiero, ante el cura. Gastón también estaba enfermo. Nació enfermo. Qué hermosa la carta que dejó Raquel. Las últimas dos estrofas son del poema llamado Nervo. Amé y amada. El sol acarició mi padre. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Estaba loca, Paula. Lo único que le acreciaba la cara a Raquel era los tortazos que le daba a mi primo, no al sol. Nicolás, Raquel está muerta, no seas cruel. No soy cruel. Es que fui piadoso en su primer entierro. Ahora es como que, no sé, como que se me acabó la piedad. Pero de todas maneras, todos tenemos derecho a tener una muerte romántica. Yo tengo más motivos que tú para tenerle bronca a Gastón. No olvido lo que le hizo a mi hermana. Sin embargo, no es que sienta lástima, pero... No sé, es algo bastante parecido. ¿Cómo que no olvidas lo que mi sobrino le hizo a tu hermana? ¿Qué es lo que le hizo? Lo mató. Sí, mamá, la mató. Y creo que, en cierta forma, todos fuimos cómplices. Tú recién lo dijiste. Esta es una familia de locos. Ustedes, ustedes charlan que yo voy a la cocina, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada, nada. Ah, nada. ¿Y entonces por qué te echaron del estacionamiento? Yo también estoy esperando esa respuesta. ¿Por qué me mentiste tanto, Cristóbal? ¿Por qué? ¿Cuánto te debe? Eso no tiene ninguna importancia, Consuelo. Hay otra mujer. Estoy segura que hay otra mujer. Era demasiado lindo para mí. Y las cosas lindas a mí nunca me duran. Nunca. Aunque no me lo quiero decir, yo lo sé todo. Y si lo sabe, ¿por qué pregunta? Escuché hablando al abuelo con papá. Gaston se murió por una sobredosis. Era drogadicto. Esas cosas no se dicen. La maestra, cuando hablamos de droga, nos dice... ...que Axel Rose también es drogadicto. ¿Y cómo permiten drogas en el colegio? Están locos. Pero Abelardo, Axel Rose, es el líder de Ganssen Rose, el cantante. Ah, ese que tiene la foto de Cristo acá en la remera, el merenudo. Sí. Ya me parecía que tenía cara degenerado ese. Pero, Eduardo, los que se derronan no son degenerados. Son enfermos. En el colegio hablamos mucho de eso. ¿Por qué no lo internaron al tío Gaston o así se curaba? Porque nadie lo sabía. Pero no han de comentarnos esas cosas por ahí. ¿Qué es lo que no tiene que comentar? Que el tío Gaston se daba. ¿Cómo que se daba? Que era drogadicto. Escuchó su conversación con el señor Facundo. Fede, creo que Abelardo tiene razón. Es un tema que es mejor mantener en familia, ¿sí? Sí, pa. Ok. Todo bien. De acuerdo. Abelardo, aquí tiene el suerte de que hablé. Por favor, lléveselo a... al tío Antonella. ¿Sale de dirección? Aquí traigo a tu pensionista. Aunque la verdad... soy un estúpido por devolvértelo. ¿Por qué habla estúpido? Bueno, negro... se terminó nuestro romance, ¿eh? ¿Por qué dijiste que eres un estúpido? Y por devolvértelo a estar ahí. Pero son dos cosas totalmente diferentes. ¿Que eres un estúpido? Bueno, eso no es ninguna novela. Lo que no entiendes es que tiene que ver el pobre Tari en todo esto. Y es porque tendría que dejarlo en mi dormitorio. O si lo vas a buscar todas las noches. Porque la verdad... me encantó lo que pasó cuando fuiste a recatarlo. Te amo, Nicolás. Yo también te amo. Y quiero que nos casemos lo más pronto posible. Ahora no, porque... bueno... los ánimos con lo que pasó... con Gastón... no están muy bien como para recibir una buena noticia. pero en dos o tres días... vamos a anunciar nuestro casamiento. ¿Qué? Ay... me parece mentira. Ah, una cosita. No quiero... que te preocupes por tu tío, ¿no? Todo está bien. No me preguntes nada... y tampoco le preguntes nada a él... pero todo está bien. Estoy hablando mucho con él... y me confesó que adora Consuelo. Tiene un pequeño problemita, pero... yo le voy a ayudar. ¿Qué tiene? Mía. Lo trajo Abelardo... de parte de Nicolás. Es para ti. No lo abrí. No lo abrí. No lo abrí. Cómo no tenía noticias tuyas. Estaba muy... muy preocupada y llamé por teléfono a Antonella. Vino con... con Nicolás. Hace unos minutos que se fueron. No... no abrí el sobre. El dinero. Para que pueda pagarlo... creo que pedí este prestado. Nicolás... Nicolás me contó. ¿Por qué no me dijiste nada? Para no preocuparte. Nicolás ya arregló todo. Mañana te van a hacer una... tomografía computada... y una serie de estudios. Yo voy a estar junto a ti, Cristóbal. Siempre estaré junto a ti, querido. Te dije que pensara muy bien... cuando me ofreciste que fuera tu esposa. Perdiste. Perdiste. Y te va a ser fácil sacarme de encima. Si supieras... cuánto te amo. Ay, lo sé.